muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal del señor Skywalker bueno 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 pues ya tenemos el primer contenido nuevo de Disney Plus se ha estrenado ya hoy los dos primeros capítulos de One Division y bueno me los acabo de ver y recién visto pues he decidido hacer la crítica de esta serie que han estrenado ya por fin la primera serie de Marvel bueno quien me conozca o quien me ha vivido sabe que a mí más o menos pues Marvel no es que no me guste sino que yo soy más de DC me está gustando más personalmente las películas de DC pero aún así veo las de Marvel y la mayoría las disfruto sinceramente y debo decir que esta serie estos dos capítulos la verdad es que me ha gustado muchísimo me ha sorprendido bastante y bueno vaya a ir hablando poco a poco pero la verdad es que sí sí son dos capítulos que he disfrutado muchísimo y yo creo que parece que no pero yo creo que hay bastante contenido de que comentar del que hablar y nos vamos a dedicar a ello y creo que haré como el mandaloriano seguramente cada viernes si hoy viene no cada viernes que se esté en un capítulo porque bueno al ser de este no se han estrenado dos pero yo creo que a partir de ahora será un capítulo semanalmente y bueno conforme lo vea pues seguramente suba la crítica del capítulo pues como hace con el mandaloriano lo veo más cómodo así que a lo mejor esperadme a verlo todo y hacer la crítica y bueno bueno pues tenemos aquí a one division el problema que encuentro en un principio es que me encuentro un poco a lo mejor desubicado porque si algo a lo que nos ha estado acostumbrado mucho Marvel es a ubicar a que todo esté conectado ya en el momento que ves tú una película intentar buscar esa conexión o si va antes de esta película va después de esta película de esta serie y tal entonces yo a veces sí que como que he pecado de eso no en vez de quedarme y disfrutar de los capítulos de la serie y de su contexto estar viendo pero esto a ver si nos dicen nos dan una una pista de si ocurre esto qué es lo que está pasando que no sé qué no sé cuánto pero bueno yo creo que más o menos irá descubriendo todo e intentaré quitármelo de la cabeza pero es como a ver tampoco es que es algo así malo malo no sino que es algo a lo que nos han acostumbrado que es buscar ya desde un principio a qué está conectado o no o en qué línea temporal va y todo eso pero bueno vamos a intentar dejarlo de lado y vamos a acentarnos dentro de su contexto que es esta serie bueno pues nos presentan aquí como una serie de los yo no quiero cagarla mucho porque diría que de los 60 no me ha recordado mucho a esa serie de embrujada la verdad es que con ese blanco y negro con ese formato de la pantalla también muy cuadrada es que es como estar viendo una serie de esa época la verdad es que la comedia me ha gustado muchísimo ha habido momentos que me he partido que me he descojonado probado porque me han parecido muy muy buenos en los momentos la verdad es que me parece que está bien la comedia no que está muy bien ahí cómo está la ambientación no cómo está la sociedad de ese momento ahí que se nota ultra machista no que gente que vea esto así que sea de momento feminista y todo eso va a ver los micro machismo no a lo mejor no tan micro no de esa de esa época la mujer en casa no que si los niños que si cocinando que si no sé qué los hombres siempre la oficina en el trabajo vamos que se nota que están muy bien y plasmada esa sociedad no de ese momento y bueno y luego la estética la ropa la ambientación todo la verdad es que me ha encantado me ha gustado muchísimo ver cómo está representada esa época y bueno y ver que es una serie que tú en verdad a la vez la ves y les apones a cualquier persona y no dice que está hecha ahora yo creo que da el pego perfectamente porque en las partes de los platos de las veces los prácticos volantes no por lo de los platos de los platos o de la toalla volando se nota mucho el efecto práctico no como que la toalla tenía un hilo por medio entonces en medio de utilizar tanto cgi se nota que han utilizado esos efectos prácticos no para darle ese materialismo y de ver cómo se rodaba antiguamente y la verdad es que le da un toque más totalista y me ha gustado muchísimo pero muchísimo bueno aquí al final de bueno en cada en los dos capítulos a mitad del capítulo te muestran como un anuncio no como que van a un anuncio de esa época y en el primero vemos que aparece un reloj no es ese segundo el primero es una tostadora que se va a industrias stark y dice mira anda mira una un easter eggs no allá hay una conexión y tal en el segundo te muestran que es un reloj y en el reloj sale ahí la el símbolo de hidra no de esta organización y tú diciendo joder son guiños o algo también puede ser pista no de lo que va sucediendo realmente porque tú te ves las películas y tú dices esto pero esto que es esto que está pasando aquí porque se supone que emisión está muerto es que la bruja escalata que está ahí en los 60 después en una una especie de serie de una sitcom no de una comedia y bueno y al final del primer capítulo ya nos presenta que hay una persona no sabemos quién es que está viendo la serie en una pantalla y va anotando cosas entonces tú dices ojo ojo que en un segundo ya no pueden presentar ya nos han presentado una situación que me queda mucha intriga de verdad me ha dado muchísima intriga esta serie y la verdad es que considero que está muy muy bien hecha que en el sentido de que quiero más es que os juro que quiero ver más quiero ver qué es lo que está pasando que lo que está pasando con bruja escarlata que dónde está que qué es todo esto que están haciendo con ella es que hay tantas tantas preguntas y tantas puertas que se han abierto que ahora mismo que tengo esa necesidad de esa necesidad no de saber de saber más de lo que está pasando con esta bruja escarlata también vemos que en el primer capítulo hay como un momento muy incómodo no que está el jefe de visión ahí ahogándose y realmente hay un que está la mujer diciendo para 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 no sé que no sé cómo en vez de estar como preocupada no asustada de que su menudo se está ahogando está la mujer para para luego escarlata le dice a visión sálvalo le salva le quita el trozo que tenía y atragantado y luego está como así nada venga es un placer te hablo del aumento no sé qué tú dices ojo aquí hay llegaba notando tu cosa rara no tú dices aquí ya suceden cosas que no sé no sé cómo con por qué ha sucedido esto no notas algo que está mal que está mal entonces ahí te vas dando cuenta de que a lo mejor esto que estás viendo no es real aunque más o menos ya lo puedes intuir no diciendo que algo pasa aquí y luego ya ves a eso al hombre está anotando en una en una libreta o algo así pues lo que se ve también se ve eso en el segundo capítulo en el segundo capítulo ves que al final se abre una cantarilla y aparece una apicultora icono con abejas o algo así y realmente alguien rebobina y vuelve al momento antes de que suceda eso y como que continuado una nueva línea no como que viajas al pasado o algo así y se elimina eso no como que ha sido un fallo o algo así que han descubierto entonces como que le votan a lo mejor están controlando la mente o algo así le votan en ese momento y llegan hasta el momento de antes de que ocurra y continúan bueno pues lo que continúa a partir de aquí antes voy a comentar otras cosas que es que se destaca bueno aquí en la serie es toda en blanco y negro evidentemente como en ese momento no había no había color no no había color en las teles y se veía todo en blanco y negro pero se resalta en unos momentos que de repente aparece como un helicóptero así de latón o de metal y se nota y eso es lo que tiene color no se nota ese color rojizo luego también cuando está hablando con una vecina de allí del pueblo la vecina se hace un corte y también se ve en la sangre rojiza creo que también los las uñas pintadas de rojo entonces me ha gustado muchísimo eso no de que todo sea blanco y negro pero el color rojo que aquí tendrá un símbolo muy importante se ve no como que se destaca ese color rojo así que se ve bueno porque es bruja escarlata no el rojo por así más o menos pues yo he ido uniéndose con eso no porque el rojo porque puede verse solo el rojo no que qué sentido tendrá que es el rojo es por ella no porque es bruja escarlata bueno podéis también dejar vosotros en la caja comentario porque pensáis que el color rojo es tan importante no porque qué simbología tiene aquí para que sea tan sea el primer color no en verse en esta serie porque podría haberse visto amarillo podría haberse visto azul verde no pero han elegido el rojo porque creen vosotros que es tan importante ese rojo y bueno pues en ese momento también de la vecina ocurre todo eso porque de repente en la en la radio empieza a escucharse guanda que te está haciendo esto guanda no sé y interferencia no y entonces también hay otro momento que dices ojo parece que hay alguien que se está intentando conectar con ella y luego al final pues eso al final vemos que rebobina vuelve a ponerse a cena y de repente todo coge color todo ya no está todo en blanco y negro sino ya tiene todo color de repente la cara de visión tiene ese color así a lo mejor burdeos no tirando más a posado no es tan tan rojo como bruja escarlata y todo ya todo todo el entorno ya coge color entonces seguramente a partir de ahora veremos la serie en color no y luego también en cuando ya empiezan los los post crédito y todo eso que se vuelve a escuchar no esa psicofonía pues por llamar así de algún modo de de guanda aguanta gente está haciendo esto dónde está no sé qué y ya están los créditos ya de post créditos hay que también te dan una intriga impresionante porque se ven imágenes se ven ojos se ven no sé qué es como que algo está pasando aquí algo está pasando aquí pero vete tú a saber qué es y la verdad es que de verdad es que me ha sorprendido es que me lo ha pasado muy bien me ha parecido muy divertido lo dicho me ha recordado mucho la serie embrujada ahí tiene ese toque total de embrujada no porque utilizan ahí la que utilizan ahí la magia y bueno vision también hay un momento que utiliza sus poderes se nota que están intentando insertarse en esa sociedad sin que descubran realmente lo que son no intentando pasar por humanos normales intentando ocultarle toda la verdad a todos la verdad que se presentan situaciones muy divertidas no muy entretenidas y la verdad es que los capítulos son muy cortos suelen durar 25 o 30 minutos por ahí no más o menos como el mandalorianos no en mandalorian hemos tenido capítulos desde 50 minutos hasta el más corto a lo mejor 30 o 35 o algo así no van a buscar unos capítulos muy muy largos y la verdad que yo lo agradezco no es un capítulo que tampoco hace falta mente de tanta historia poco a poco se va se irán desvelando cosas y la verdad es que me han dejado con muchas ganas de más para que mentir es que tengo ganas ya de llegar al viernes y ver con qué está pasando porque me parece que tiene un misterio esta serie pero pero brutal no que a lo mejor que sí que tiene comedia es un alivio cómico que te diviertes te lo pasa bien pero pero es que vamos es que detrás de todo eso hay hay una trama y de misterio y desde todo que puede estar pasando que es que sin duda es va a ser yo espero que sea brutal porque me tiene me tiene muy intrigado y me ya está llamando muchísimo la atención y bueno yo creo que poco más puedo añadir que bueno que ya iremos viendo a ver semana por semana que lo que va pasando no sé cuántos capítulos va a ser esta temporada pero bueno el caso es que yo considero que ha empezado bien la serie me ha gustado me ha parecido muy bien y veremos a ver cómo continúa y nada ya sabéis tiene caja de comentarios para dejarme vosotros qué os ha parecido qué queréis aportar nos ha gustado nos ha gustado es lo que esperaba y lo que no yo la verdad lo que he dicho que es una serie que no se vea cómo iba a ser me parecía muy rara en los trailers es que no no consigo ubicarla no 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 le contaba sentido no y ahora más o menos pues te han presentado esto te han presentado este contexto es que pasa algo no que realmente esto no se sabe lo que pasa con wanda y la verdad es que me llama muchísimo la atención más o menos pues ya le voy encontrando el sentido no de que está en un mundo y real no a lo mejor dentro de su cabeza o algo así le están haciendo algo solamente esté en un laboratorio o algo así o que te tuvo a saber podéis dejarme vuestras vuestras esta vez me sale ahora a ver si ahora me sale la palabra vuestras teorías en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis a ver si entre todos vamos sacando ya conclusiones sacando más pistas y vemos aquí realmente que lo que le está pasando a la pobre wanda así que nada lo dicho estoy deseando leer vuestros comentarios y nos vemos en el próximo hasta luego